Hola mis amores, muy buenas tardes, muy buenas noches, el día de hoy vamos a realizar una mascarilla que es súper natural, económica y está a tus manos Pero antes de eso ya remojé mi jabón y me voy a pasar mi jabón por el rostro Ustedes saben que yo sin mi jabón azul no soy bella, ¿me entienden? Es mi secreto Porque las mascarillas que vamos a realizar el día de hoy tienes que tener tu rostro totalmente limpio Y ustedes saben que el jabón azul elimina todo, todo lo que has hecho en el día Y bueno, vamos a dejar actuar ahí por unos 5 minutos Yo sé que todos ustedes toman café o les gusta o lo tienen ahí Hay muchas personas que no les gusta el café y no lo compran Pero la receta que vamos a realizar el día de hoy, bueno no es receta, es una mascarilla para la piel Vamos a necesitar lo que es café, lo voy a dejar un poco aquí Café puede ser el café que tú desees Vamos también a necesitar lo que es leche, leche de vaca Un tanto, no tengo medidas, ya deja tu punto La idea es que la mezclita te quede súper espesita Muchos se van a preguntar para qué es esta mascarilla Sinceramente, si tú eres una de las personas que tiene mancha por aquí, por acá, por acá Esta mascarilla de café con leche te va a servir de mucho Y vas a notar los cambios y vas a quedar encantada con esta mascarilla de café con leche Otro beneficio que tiene esta mascarilla Si tú eres un adolescente o joven que te esté saliendo espinilla, grano, acné, como le desees llamar Si te das cuenta, cuando te salen granitos, tú te los exprimos, ya notas, te va a quedar una mancha Esta mascarilla de café con leche hará desaparecer esa manchita de acné En pocas palabras, la mascarilla que realizaremos el día de hoy Es para que nuestro rostro quede súper hermoso, divino Que tú no vas a necesitar utilizar filtros, ni siquiera kilos de maquillaje Te vas a dar cuenta cómo va a cambiar mi rostro con esto Así que ya sabes, si tú eres una persona que tiene mancha Y ya no sabes qué más hacer para quitarte eso, ya te has hecho de todo La mascarilla que vamos a realizar el día de hoy va a ser para eso Y ya habiendo pasado los 5 minutos de tener nuestros abondas azul en el rostro Vamos a proceder a enjuagarnos con agua fría Voy a enjuagarnos Bueno, ya nos enjuagamos nuestro rostro Procedemos a tocarnos con una toalla Para secarnos, para la toalla que tú desees Pueden secarse como ustedes desean Yo sé que ustedes saben que yo soy muy burka para secarme Pero es que yo me seco así Ah, siempre haganlo hacia arriba Para que no se vayan a rogar tan a temprano Y bueno, vamos a iniciar con la mascarilla Lo primero que vamos a realizar es echar a cabo Nuestro café Aquí hay 3 cucharadas, mis amores 3 cucharadas Y vamos a poner pichilla Leche Tú calcula que esto te quede espesito Vamos, vamos Meneando, meneando, meneando Como pueden observar Miren, ya quedó espesito Y ahí lo que más movemos Movemos, movemos, movemos Y ya está Lo voy a atender Nuestra mascarilla de esta manera Mis amores Con cualquier rocha Lo que tú desees Ya procedes a aplicártelo en el roche Yo lo voy a hacer de esta manera Circular Ya saben que cuando se haga un tipo de mascarilla Siempre haganlo hacia arriba Para que no se envejecen tan pronto Siempre cualquier cosa que hagan Se lavan la cara Siempre para arriba Siempre para arriba Nunca hacia abajo Para que Me olvidaba de contarles que esto también es Sirve también para las ojeras Obviamente no la va a eliminar Pero sí la va a disminuir Te vas a dar cuenta Y bueno, vamos a probarnos todo el rostro de esta manera Y como pueden observar Miren, ya me he puesto toda la mascarilla Y lo que vamos a esperar Es que esto actúe 20 minutos Muchos se van a preguntar por qué tengo el 29 Porque ustedes saben que yo sudo Y al sudar después se me va a derretir todo esto Entonces vamos a esperar 20 minutos Bueno mis amores Ya pasaron los 20 minutos Ustedes se van a tocar el rostro Y ya está seca O sea, a ver como pegajosa Es el punto en el que está Y vamos a proceder a enjuagarnos Con agua fría y con su jabón azul Si ustedes lo tienen Voy a enjuagar Ya nos enjuagamos Procedemos a secar un poco El rostro Y miren como queda su rostro No sé si se logre ver bien Pero si ustedes van a realizar esto Se darán cuenta que su rostro se ve Ay, tan suavecito Ay, se ve muy lindo Se ve hermoso Ya sabes que si no quieres tener mancha Y estás cansado de verlas en tu rostro Realiza esta mascarilla Y los resultados son muy buenos Se van a preguntar Que tiempo la estoy utilizando O sea, o cuantas veces a la semana Lo estoy realizando dos veces a la semana Ustedes saben que cuando es algo del rostro Es algo muy delicado Y si son estas mascarillas No es que hay que tomarlas en exceso Todo el exceso es malo Hazla dos veces o una vez a la semana Como tú desees Pero también te recomiendo Que lo realices en las noches Porque tú sabes que en el día Puedes salir Y siempre estos tipos de mascarillas No son compatibles con el sol Entonces, de vez de regalar Eso te lo vas a dañar más Así que por eso te digo Háztelo de noche Ya cuando tú te vas a dormir Y bueno, espero te sirva esto Esto es súper fácil Miren como cambia tu rostro Noten la diferencia Se ve más suavecito Uy, no, no Parece piel de bebé